Grupo Salinas premió a María Luisa Alatorre, con el galardón Ciudadano del Año por su activismo a favor de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual LGBT. El pasado 23 de enero, el Consejo Consultivo de Grupo Salinas otorgó el Premio Cuidadano del Año a María Luisa Alatorre por su constante activismo por el respeto a los derechos de los miembros de la comunidad LGBT. Su labor en busca de igualdad y diversidad sexual la llevó a recibir este galardón, el cual es entregado a otros destacados ciudadanos en diversos rubros de trabajo social, los derechos humanos y la ciencia. Este premio representa muchas cosas, un gran avance en la visibilización del activismo de la comunidad LGBT. Esto me dice que las cosas van bien y que no hay que rendirse, es un aliciente definitivamente. María Luisa es comunicóloga, reportera y fotógrafa profesional, actualmente es titular de la Dirección de Atención a los Derechos Sexuales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora y forma parte de la Coalición Mexicana de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Transvestis e Intersexuales, LGBTTTI, una red que conjunta organizaciones civiles de todo el país para incidir de manera política en temas de igualdad y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Tengo el privilegio de darle voz a las personas de la comunidad. Nos estamos preparando de una manera más propositiva, con una estrategia más directa para garantizar los derechos como el matrimonio y la identidad sexual. Necesitamos sensibilizar esa inclusión para todos en general y quitar los frenos a los derechos humanos. A sus 45 años, María Luisa ha recibido varios galardones entre los que destaca Mujer de 100, el cual le fue otorgado en su lucha por la igualdad de género. Foto, Armada, Arroba, Derechos Sexuales, Con información de Pride News y Acoustic Noticias, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.